Vamos a justamente hablar y meternos de lleno en nuestras redes sociales y una publicación que hicimos hace algunos días nada más y que realmente rompió absolutamente todas las métricas en RTS. Estamos hablando de Facebook en las métricas del último mes y seguramente muchos de los usuarios que nos están viendo estamos hablando de un video que en este caso es el de la despedida de los cocineros argentinos de la televisión pública. En este caso es el más visto en el último mes en las redes de RTS medios. Lo estamos viendo en pantalla y lo que tiene que ver con las métricas superan los 2.800.000 usuarios en el último mes. Estamos hablando de Facebook, una publicación que llegó prácticamente a los 50.000 me gustas, más de 1.300 compartidos. Bueno, la verdad es un crecimiento muy importante y sobre todo el video es muy emotivo. Estamos hablando de todo el ciclo de cocineros argentinos que estaba al mando Juan Braceli. Exactamente. Bueno, 15 años de un programa con buena energía, con buena onda y yo creo que también las redes sociales y el hecho de las métricas y los números reflejan el amor de la gente por este tipo de programas y bueno, obviamente la tristeza por la noticia. Sin duda, por esas dos cuestiones y lo tenemos. A Juan Braceli, chef de Cocineros Argentinos, integrado al equipo, 16 temporadas al aire y es un gusto poder comunicarnos con él. Juan, ¿qué tal? Buena mañana para vos. Hola, Juan. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Si me alcanzan a ver, ando en el auto, bueno, obviamente estacionado. Muy bien. Haciendo el reparto de niños a las escuelas. Excelente. Bueno, Juan, primera pregunta, ¿cómo es la vida después de 16 temporadas al aire en la televisión pública? Bueno, acá estamos, viste. Siempre estamos, yo estaba haciendo también hace rato ya distintas cosas en paralelo. Es muy reciente todo esto, con lo cual este hermoso programa que pertenece a la idea y a la productora Kapow, que la hacía junto con la TV pública, bueno, sigue en manos de ellos y están teniendo conversaciones con otros canales. Entonces, existiría la posibilidad de llegar a algún otro canal. Entonces, estamos un poco ahí, viste. Es como medio que terminamos de cerrar un ciclo muy hermoso, muy fuerte, muy... en donde han pasado todos y todas por ahí. Y, bueno, ahora quizás preparándonos para algo nuevo con cocineros o, bueno, al mismo tiempo todo lo que yo vengo haciendo, ¿no? Sí. Juan... Es raro igual. Sí. Me imagino que debe ser raro después de tanto tiempo y, bueno, que sea una cuestión tan repentina. Se esperaban un poco las repercusiones, ¿no? Porque lo que nosotros vemos a través de las redes sociales realmente es increíble. Ustedes también, imagino, que lo han visto y como protagonista, ¿no? Como una de las caras visibles de este programa de tanto tiempo. ¿Se esperaban lo que pasó después? Mira, uno nunca puede... No, no. Fue muy fuerte, ¿viste? Porque la realidad es que también fue, al ser sorpresivo, cuando yo lo anuncio, esas imágenes que están pasando es el momento que yo anuncio el cierre. Sí. Al toque eso se viraliza y empieza a haber una repercusión de medios de comunicación, de gente que había participado en el programa, de televidentes. Estoy hablando de lugares insospechados, o sea, todos los rincones de la Argentina. Creo que esa es la gracia de este programa y de haberlo hecho durante todo este tiempo en la televisión pública. Lugares a los que solo llega la televisión pública. Entonces, fue tan potente que el impacto de terminar nos puso en una situación automáticamente de decir, bueno, che, nos queda una semana. Cerremos celebrando con la gente, agradeciendo. Porque si no, ¿viste? Era como una suerte de bajón y no lo merecía nadie. Así que se armó esa gran fiesta, esa celebración final, y a partir de ahí creo que fue como una suerte de agridulce, si querés utilizar un término gastronómico. Porque llegaron historias de todos lados. A ver, a mí me escribieron, para dar un ejemplo, dentro de la Argentina lugares que no te podés imaginar. Gente que se acercó por sus propios medios. Esto es importante aclararlo. Es increíble tener que aclararlo igual, ¿eh? Pero bueno, las redes también dicen cualquier cosa. La producción es una invitación abierta a quien quiera asistir a ver el programa. Siempre nos escriben porque tienen ganas de ver el programa, de presenciarlo y demás. Bueno, esta vez la producción lo hizo al revés y llegó gente de Jujuy, de Santa Fe, de Neuquén, San Juan. Me debo quedar corto. Muchos más lugares. Lo que pasa es que, Juan, esto que vos estás nombrando, ¿no? Nosotros somos RTS, somos el canal público de la provincia de Santa Fe y también notamos esto, ¿no? El hecho de poder llegar a todos los rincones es un poco el valor que tiene la televisión pública. Es fundamental. Es fundamental, ¿no? Y destacar esto de poder llegar a lugares que tal vez no tenían la posibilidad de tener programas de tremenda calidad. Es que este es el punto. Y aparte de poder contarte, de poder mostrar cada una de las identidades que conforman, esto lo dije en el final, que conforman a nuestro país, en el caso de ustedes, a su terruño, a su provincia. O sea, esto es muy importante, porque si no, no existís. No hay voz para toda esa gente, para todas sus costumbres. Nosotros lo hicimos a través de la gastronomía y funcionó muy bien y pasó de todo. Pero no solamente pasó con gente de la Argentina. A mí me han escrito de una isla pequeñísima de Noruega. Vos decís, pero ¿cómo que me estás escribiendo de Noruega? Sí, se fueron a vivir, no sé por qué motivo, se fueron a vivir ahí hace años y de golpe seguían el programa con todo lo que eso implica, que va mucho más allá de la cocina. Tiene que ver con conservar tus raíces. Estoy hablando de una islita pequeñita en Noruega. Bueno, de esas historias hay muchas, como hay tantas otras que tienen que ver no solamente con dar servicio a la hora de cocinar o con mostrar la cocina y las historias de cada uno de los lugares, sino también con ser una compañía para mucha gente en distintas etapas. En la pandemia, por ejemplo. En fin, fue un cierre muy emotivo. Y para mí, volviendo a la pregunta inicial de qué se siente luego de... Ayer me daba cuenta, en un momento pasé con el auto haciendo otras cosas, pasé por el canal y ahí sí sentí como... Más allá de que están los carteles y que siguen repitiendo los programas, sentí algo extraño porque son 15 años y pico, casi 16, de ir permanentemente al canal. O sea, el canal es como tu otra casa. Entonces decís, guau, yo entraba a este canal con una cotidianidad y me quedé. Ahí sí tuve como un flash. No quiere decir que no vaya a volver, a visitar. Hay mucha gente amiga, muchos laburantes, compañeros que hoy lamentablemente están en una situación que no saben bien cómo sigue todo. Pero ahí sí sentí como esa diferencia. Uno se acostumbra tanto, son tantos y tantos años que de golpe decís, guau, ya no estoy en este canal. Sin duda. Juan, preguntarte en este caso cómo era la relación con las nuevas autoridades del canal justamente y si se esperaban que pongan fin al ciclo de cocineros argentinos. Mirá, eso lo maneja siempre la productora, Capo, en este caso. Yo no alcancé, obviamente que cuando pasa más tiempo hay una relación, participan del programa, a veces de reuniones. En este caso, las autoridades entraron dos meses después de asumir el gobierno y quien estaba como director de programación del canal, Juan Parodi, hasta donde tengo entendido, tenía intenciones de que el programa continúe. Más allá de la reestructuración que querían hacer de la televisión pública, tenía esa intención. Y bueno, de un día para el otro, creo que ese amague también nos lo comimos. Entonces, de un día para el otro se cerró esto, se cerró esa posibilidad. De hecho, él renunció al día siguiente. O sea, estamos hablando de que la persona que ellos ponen es la persona que después también renuncia. Pero es un tema de ellos que, bueno, ellos sabrán. Pero la relación era mínima y algunos encuentros de la productora con ellos. Yo en ese sentido no tengo relación. O sea, si hubiésemos estado un par de años, seguramente que nos hubiésemos cruzado varias veces. Bueno, para cerrar, tengo una invitación para hacerte. Somos la televisión pública de la provincia de Santa Fe. Nos encantaría que se vengan. Vemos cómo hacemos. ¿Cómo nos arreglamos con el tema de la distancia? Viste que hoy en día con las redes y con la tecnología se puede. Te invitamos a que te vengas al canal de la provincia y que se venga todo el equipo de cocineros. Sería lindo, sería lindo. Tenemos que ir en, ¿cómo es los micros estos de los músicos? Si habremos hecho móviles. ¿Quién te dice que en algún momento no podamos hacer alguno por ahí? ¿Quién dice que no, Juan? Juan, muchísimas gracias por el tiempo que estaba llevando a los chicos a la escuela y por comunicarte con nosotros y contarnos esta experiencia, un poco toda esta historia y el detrás de lo que pasó en cámaras. Muchísimas gracias a ustedes, un cariño para toda la audiencia y bueno, veremos qué pasa. Quizás nos estamos viendo pronto. Ojalá que sí y no tenemos dudas de eso. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, impresionante.